Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vamos a ir al ritmo de helicóptero. O sea, familia pasajeros con destino a la Ciudad de México. Nuestra Pati Everbush acaba de aterrizar porque, ¿sabe qué? Hay una nueva atracción en nuestra ciudad. Es un paseo por toda la capital, pero en helicóptero. ¿Cómo te fue, mi Pati? Bueno, increíble. Aquí trayéndoles esta primicia, uno se tiene que sacrificar. Está padrísimo. Sí, definitivamente ya era hora que nuestra capital contara con un tour en helicóptero como las grandes capitales del mundo. ¿Esto es iniciativa privada o es parte de algún plan de gobierno? No, esto es iniciativa privada. Es Red Wings, así se llama la empresa, que hace estas experiencias porque son experiencias de vida. Cuando decimos experiencias de vida, o sea, no es gastar, es invertir. Claro, está padrísimo. Es importante ver tu ciudad desde las alturas, volar, bajar. Además, los pilotos son increíblemente experimentados. Nosotros, por ejemplo, dimos la vuelta al Estadio Azteca. Tenías el Estadio Azteca aquí. Sí, no es cierto. Precioso. O sea, y desde arriba así, ¡ah! Y lo sientes así de, ¡ay, gomitos, gomitos! No, para nada. Y a mí, ¿sabes qué? Me impactó ver el Cerro de la Estrella, ver la ciudad, cómo está delimitada, Xochimilco, increíble. ¿Por qué no nos invitas a verlo ahorita? Para que se queden más picados. Vamos a ver esta nota. Bienvenidos al aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos en la zona de hangares. Hoy se va a poner increíble. Vamos a hacer un sobrevuelo por la Ciudad de México. Este es un nuevo producto turístico Red Wing Tours y vamos a platicar. Bernardo los va a invitar después para que tengan una idea y una pequeña probadita para que se queden con nosotros y descubramos juntos los secretos aéreos de esta gran ciudad. Miren mi cara de felicidad. Me acabo de bajar de este espectacular helicóptero de Red Wing Tours y en exclusiva. Es la primera vez que un medio de comunicación hace este recorrido. Lo estamos estrenando en nuestra Ciudad de México, que ya era hora que tuviéramos este nuevo producto turístico. Pues ya era justo que nuestro país y nuestra ciudad tuviera un tour por helicóptero. Es una manera distinta de ver nuestra gran ciudad. Hemos estado trabajando mucho tiempo para traerlo, para presentárselo a todo el mundo, para que sea una posibilidad el volar en helicóptero sobre la Ciudad de México. Digo, nos hemos estado dando cuenta cómo lo hacen en Nueva York, cómo lo hacen en Las Vegas y bueno, ahora lo traemos para que todo el mundo se pueda subir y pueda dar una vuelta por la Ciudad de México. Definitivamente es algo que tienen que hacer. Fíjense, llegas, te subes al helicóptero, despegas y empiezas a recorrer y a descubrir una ciudad que jamás imaginaste. Sí, bueno, la idea es llegar, hacemos pequeños grupos, les damos un briefing de qué es un helicóptero, una pequeña plática de seguridad, de cómo subirse, cómo bajarnos, qué hacer, qué no hacer y de ahí abordamos el helicóptero y salimos del aeropuerto de la Ciudad de México hacia la central de Abastos para irnos hacia Coyoacán, Polanco y toda la zona centro de la ciudad. De hecho, a la altura que volamos podemos ver toda la mancha urbana, inclusive a veces nos da chance de ver los volcanes y todos los edificios íconos de la ciudad. ¿Cuánto es lo que cuesta dar esta vuelta de 22 a 25 minutos? Mira, ahorita el precio está en $1,650 pesos por persona, este precio pues obviamente es de súper introducción, pero va a variar de acuerdo a los circuitos entre $1,650 y el más caro es de $4,000, pero ya es llevarlos hasta las pirámides de Tertiahuacán. Aquí ya tienen esta recorrer. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.